Fallece Epifanio Jiménez, exdirector del negociado de emergencias de Puerto Rico. El exdirector del negociado de manejo de emergencias, Epifanio Jiménez, falleció esta mañana a los 80 años. La información fue confirmada por su hijo, del mismo nombre, a través de las redes sociales. Cito, nuestro padre descansa y su preparación fue antes, durante y después. Gracias a Dios por permitirnos disfrutar a nuestro padre y que viviera por más de 80 años. Escribió Jiménez, hijo, en su cuenta de Facebook. Nuestra familia está bien agradecida de todos nuestros amigos y hermanos de Emaús, por oraciones, llamadas, visitas, etc. Gracias papi, vuela alto y que brille para ti la luz perpetua. Descansa en paz, amén, agregó. Jiménez llevaba varios días hospitalizado por una condición que no fue revelada. Según trascendió, había mostrado mejoría, pero esta madrugada sufrió un fallo cardíaco. Que en paz descanse su alma.